¡Eh, je, je! ¡Conmigo esto sí luce! ¡Ay, genial! ¡El soldado del ingreso! ¡Para tener esas manotas eres malísimo dando golpes! ¡Entrega la brújula! ¡No eres rival para mí! ¡Te he entrenado para esto todo mi día! ¡Y a mí nadie nunca me entrenó! ¡Y aún así voy ganándote! ¡Debes ser muy vergonzoso! ¡Ah! ¡Mis anillos! ¿Alguna vez te han dicho que tienes serios problemas de ira? Te burlas de mí con chistes tontos, pero no sabes nada de mí, Erizo. Bueno, sé que los Equipnas acostumbran llegar sin invitación a arruinarme la vida. ¿A arruinarte la vida? ¡Otro más chiste! ¡Yo perdí todo por culpa tuya! ¡Mi tribu estaba por lograr su victoria más grande! ¡El último guerrero de los mundos había sido localizado! ¡El secreto de la Esmeralda que guardaba guerra larga sería nuestro! Pero mi padre me prohibió ir a la batalla. Dijo que llegaría mi momento de honrar a nuestra tribu, pero que ese no era el momento. Fueron las últimas palabras que me dijo. Ya nunca volví a verlo. Los dos perdimos todo ese día. ¡Adiós, Sonic! ¡No! ¡No! ¡Sonic! ¿Estás bien? ¡Me engañaste! ¡No, no! ¡No quise engañarte! ¡Teus! ¡Toma la brújula y vete de aquí! ¡Adiós, Losers! ¡Tails! ¡Tails, por favor, despierta! ¿Prefirió ayudar al zorro que recupera la brújula? ¡Obviamente! Amigo nuevo, misma debilidad patética. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ahora sí estamos en problemas! ¡Rápido, Tails! ¡Ságanos volando de aquí! ¡Despierta ya! ¡Adiós, niños! ¡No se vayan a enfriar mucho!